Mi alma Mi alma Para vos, Gustavo Yalí Y toda la gente Y la rusa punto com Esta es la mente súper tan espera Mi alma cada vez se desespera más Y va mollendo toda mi esperanza Por tener tu calor Otra vez para mí Porque tenías tú que haber mentido así Porque tanta crueldad si no me amaban Hubiera sido menos doloroso Haber dicho mejor Que nunca te esperara Ese golpecín Que me ha dolido Me ha partido en dos el corazón Pero mejor no haberte querido Solo esta fue decepción Solo este amargo dolor Que me tiene mal herido Marcilo Romero y familia Catuna Ese golpecín Que me ha dolido Me ha partido en dos el corazón Era mejor no haberte querido Solo esta fue decepción Solo este amargo dolor Que me tiene mal herido Ay por Dios Ese golpecín Que me ha dolido No